Para inscribirse como estudiante en la Universidad del Quindío, lo primero que tenemos que hacer es buscar la dirección url.http.com. Ya en el portal lo que hacemos es entrar al perfil de aspirantes y dentro del perfil de aspirantes damos clic en inscripciones. Estamos ya aquí en el asistente de las inscripciones, damos clic en aceptar y venimos a descargar el recibo de pago, el cual debemos diligenciar y cancelar en el banco da vivienda. Aquí deben poner los apellidos, el nombre, en este espacio ponen el documento de identidad, el lugar del cual es el documento de identidad. Hacen la selección de preinscripción de pregrado por un valor de $54,400, dicen aceptar para generar el recibo de pago. Este es el recibo de pago, deben guardarlo, dan clic en imprimir y guardarlo como PDF en el computador. Ya con el recibo de pago cancelado volvemos al asistente de la inscripción, damos clic en documento de identidad, digitamos el documento de identidad, ponemos el número del recibo de pago y damos clic en aceptar para que se genere el PIN. Aquí damos clic en continuar, damos clic en aceptar y ingresamos al sistema para la inscripción. En este espacio los datos marcados con asterisco son obligatorios. Diligencian cuidadosamente cada uno de los datos solicitados. Luego de ingresar el correo electrónico damos clic en continuar. Aquí vamos a tener mucho cuidado, pues en este espacio es en donde se diligencia el dato del examen de estado. Debemos copiarlo tal cual como aparece en nuestro documento ICFES, que entrega el resultado del examen. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que el documento de identidad que debemos poner en este espacio es con el que presentamos la prueba de estado. Esto quiere decir, si ahora tenemos cédula y presentamos la prueba de estado con tarjeta de identidad, debemos ponerles el número de la tarjeta de identidad. Seleccionamos el programa al cual nos queremos inscribir, damos clic en agregar, damos clic en aceptar, seleccionamos el programa y decimos continuar. Aquí damos clic en aceptar, se nos está generando en este momento el formulario de inscripción, que es este que ustedes ven acá, este formulario lo deben guardar en el computador para luego imprimirlo. ¡Gracias!